Pues la verdad que veníamos ya un poco apurados porque allá quedamos 5-2 a favor suya y estaba difícil remontar, ¿no? Y pues aquí ya vamos 4-1 perdiendo, se hará lo que se pueda en estos partidos. Yo he perdido el individual masculino y el mixto a 3-6 los dos y mucha paliza, pero bueno, se ha intentado. Ahora al perder nos cruzaremos con Adra, que es de Almería, un club de Almería. Y a eso sí, tendremos que ganar porque si perdemos ya descendemos a segunda. Bueno, han estado ahí los dos muy reñidos a 3 sets, pero al final pues la suerte, el físico y todo cuenta pues sale canto para ellos.